Música 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 En esta ocasión me encuentro haciendo un videoblog Porque me encuentro viajando ya saben que en este canal repetimos y hacemos cuantas cosas se nos ocurran así que vamos hacia mi lugar que se llama Alpohuca y vamos a ir a Soltepe que es en el estado de Puebla así como pueden ver el hermoso paisaje que está aquí, séquenlo, me encuentro en una laguna, una laguna muy hermosa así que ya sabrán que conmigo se la van a pasar increíble así que vamos a saber que es lo que voy a hacer así que veamos lo demás y quédense con esta majestuosa majestuosa imagen de este majestuoso panorama así que nos vemos más adelante ¡Gracias! 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 cosas aquí ya saben que yo les traigo cosas muy bonitas a esto a mi canal de youtube como pueden ver estamos en una profesión que recorre prácticamente todo el pueblo de Sotepe para las personas que no son de México pueden ver en Google Maps Sotepe Puebla este bello pueblo hace este tipo de desiertas pudimos ver imágenes de la profesión de anoche y de los juegos pirotécnicos y como podemos observar es hermosa y los fuentes no paran, hay fuentes desde el más pequeño hasta los tiempos y como podemos observar viene una danza típica de aquí de Sotepe, observemos es impresionante lo que están acá captando mis burros en este momento no se ven la emoción con la que estoy pasando, sé que es mi primer videoblog ya sé que he extraído videos de comedia y todo pero esto es algo diferente que yo quería hacer y pues para este viaje yo quería mostrarles esta experiencia que he estado viviendo así que observemos todo es algo muy maravilloso porque la gente de aquí de este pueblo se acostumbra a operar todos participan, ponen un granito de arena y logran cosas como estas hay bandas, bailes grandes, bailes de todo miren gente de youtube pues pudimos observar una gran procesión pudimos observar juegos pirotécnicos en la noche no mas oigan es impresionante es impresionante la cantidad de fuentes que lanzan así que estaremos viviendo más experiencias a continuación así que veámoslas bye que tal gente estoy en los juegos mecánicos a este rato me acabé de subir a los carros chocones y ahorita voy para el gusanito mira como pueden ver ahí está el carro chocones y les traigo imágenes de esto vamos para el gusanito y grabaremos un poco de la emoción que se siente ahí así que gente de youtube me la estoy pasando increíble en estas pequeñas vacaciones de verano a lo mejor no estoy en una playa o en canadá o en otro lugar del mundo pero estoy disfrutando lo que hay en mi país así que yo sé que no me veo pero hoy de ahí estoy así que nos vemos allá está el gusanito allá allá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós con ellos! ¡Hola gente! ¡Estoy aquí con unos primos! ¡Este cabrón se llama! ¡Armando! ¡Este hermano! ¡Prenen la grabadora! ¡Estoy en la tele! ¡Ven! ¡Como ven! ¡Estoy pasando increíble! ¡La voz que me está agotando, señores! ¡Aquí tenemos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A nuestro primo! ¡Este chingón! ¡No te estás emperado! ¡Lo normal! ¡Lo normal! ¡Lo normal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vamos a seguir grabando! ¡Con YouTube! ¡Nos estamos poniendo chidos! ¡Chidos carnalchidos! ¡Estamos en un jueguito no tan extremo, pero nos lo estamos pasando increíble! ¡Es algo maravilloso estar aquí en este pueblo de Zotepuel! ¡Es algo mágico y hermoso! ya no les estamos pasando increíble a la familia gente de Colombia, de Perú, de Brasil que me están viendo en este video les doy muchas gracias por seguirme en Youtube en Facebook ya casi somos 100 personas no somos muchas pero vale la pena que me sigan tres nada más ahí está, vamos a grabar el recorrido y a ver que tal sale va a estar increíble esto va a estar muy bueno nos vamos a divertir mucho y este video creo que no está saliendo tan chistoso pero les estoy contando toda la experiencia que estoy viviendo como ven ahí esa niña es la que salió en el video de comedia que subí hace tres meses por ahí así así que pues ya tengo en preparación otro video también de comedia así que pues ya va a empezar este recorrido y va con todo señores va con todo ¡Esto es maravilloso! ¡Entra en Youtube! ¡Me la estoy pasando bien! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡ульт ta qué p visto! ¡Aquí vamos! ¡Señores, ganamos! ¡Se acabó, se acabó! ¡Invincible! Algo divertido, algo hermoso, algo de que encontrar y que platicar ¿Qué tal? Miren, este es un juego que no me subiría, la neta, por eso subía dos chichiles míos ¡Ah, no es cierto! ¡Son dos primos! Por ahí están Y pues... La neta, yo tengo miedo y... Les dije, ¿saben qué? Yo les pago ¡Youtube paga! Les mira, los dólares que gané la otra vez, a quien título paga ¡Y aquí los primos! ¡Y ahí van los primos! La chinita, no, esta es otra desconocida, no la conozco ¿Se vieron? ¡Vamos a observar las imágenes! ¡Un, tres! ¡Uh! ¡Uh! Miren, como ven Es un juego muy extremo, pero... ¡No da miedo! ¡Eso dos son mis primos! ¡Aquí mi compañero nos va a contar su experiencia! A ver... ¿Qué tal... ¿Fue? yo recé por mi alma que se siente en el estómago que le recomiendas de la gente subir ya comido o primero subirse y después comer que se suban pedos esa ha sido la respuesta así que pues ya no me subí tengo miedo y pues cámara bien 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 bien